Valor y reposición que estará haciendo el equipo de Uruguay Montevideo buscando a Diego Villalba. Va peleando esta pelota Villalba, Villalba tocando el largo, revienta nuevamente el Berengue, bola que cae. Va luchando Uruguay Montevideo, tocando hacia el medio, gira con la pelota del título, la barría. La va a perder y la consigue el equipo de la luz. Atención, puede estar el primero para el siguiente, no. ¡Gooooool! 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 De la luz Horacio Sequeira. Un gol que puede valer el ascenso, un gol que puede darle al equipo Berengue la vuelta. La vuelta al partido, el gol que puede ser vital para que al final del encuentro esté celebrando el ascenso a primera división. Un horror garrafal que aprovecha este equipo de Julio Fuentes que es de propuesta. Que es de propuesta pero que encuentra sus goles. De la mano de Horacio Sequeira que a lo largo del campeonato se ha ido fortaleciendo para transformarse en un hombre importante. Para que con su mano arriba cierre el puño y diga que la luz está ganando un acero. Con esa ilusión prácticamente inesperada como se fundó este cuadro hace mucho tiempo atrás. Cuando en un barrio no había luz apareció el hombre que hoy celebra Horacio Sequeira llevándolo un pasito más cerca del torneo de primera división. Un gol de Horacio Sequeira que vale un montón. Y como dice esa frase de cabecera del hincha Merengue. Escupa, escupa la luz, está a punto de acercarse al fútbol de primera por primera vez. El que enciende la luz es Horacio Sequeira. El Merengue 1 Uruguay Montevideo 0. Apareció el Mencho que aprovechó el error defensivo y cuando quedó mano a mano con el zaguero Uruguay Montevideo. Tiró la pelota hacia un lado y él corrió hacia el otro. Y cuando quedó mano a mano con Carlos Techera ya sabía hacia dónde iba a definir. Con la pierna derecha, cara interna de su botín, pone la pelota contra el palo izquierdo. Lo deja estático al número 13 guardameta de Uruguay Montevideo y el Mencho. Horacio Sequeira dice que en 37 minutos la luz le gana 1 a 0 Uruguay Montevideo. Sport 890 más. Mucho más. Lo buscó de chilena sobre la tribuna Chile. Y desde esa desolada tribuna venía el centro por parte del equipo Merengue. Manon que va a subir al corazón del área y terminará. Seguramente en un posible cabezazo sea de Uruguay para despejar o de la luz para mandarlo a guardar. Va a venir otro centro. Un momento clave, les juro. Suban el volumen de la radio y que puede pasar cosas. Y esas cosas pueden ser una contra letal por parte de Uruguay. Un gol de la luz, una tapada, monumento de Techera. Van a meter el centro sobre el primer palo. Le va a tocar justo. Está el gol. 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 Del el Uncenso Castillo. Un gol histórico en la historia del equipo Merengue. Un gol histórico para que Castillo la manda a guardar. Un gladiador, un hombre que subió desde la C a la B. Y ahora quiere subir de la B a Primera División. Un gol icónico en la historia del equipo Merengue. Un gol histórico para que empiece a surgir el humo blanco de la Chiberea. De lo más alto de este castillo que construyó la luz de la mano de Enzo. Ese humo blanco que no es el humo que decían. Que vendía Julio Fuentes a la previa del campeonato. Ese humo blanco de construcción deportiva. Un equipo que empujó a lo largo del año. Un equipo que no se rindió. Que vino desde más abajo para llegar a lo más alto. Todo está claro en la vida. Siempre se puede construir desde estar desde lo más abajo. Desde apenas un rincón de un domicilio. Desde un almacén como lo era. Lo de Don Faustino sin luz en el barrio de Aires Puros. Desde esa historia. Desde lo más abajo surge este ascenso. De la luz de la C a la B y ahora a un paso de la B a Primera. Un gol de humo blanco. No un gol de humo vendido, sino de humo real. Enzo Castillo, el castillo del gol para que la luz esté ganando 2 a 0. Qué es bárbaro. Qué confianza que se tuvo Enzo Castillo de ir a buscar una pelota que parecía perdida. El centro de Juan Quintana que cae sobre el primer palo. Nadie sale a cortar esa pelota. Ni siquiera el mismo techera. Balón que recorre toda el área chica. Y sobre el segundo palo aparece Enzo Castillo. Para conectar con la pierna zurda. Mandar la pelota al fondo de la red. Y hacer que la ilusión crezca. Donde el conjunto Merengue le gana 2 a 0 a Uruguay Montevideo. Y parece estar más cerca de tal soñado ascenso. Sport 890 más. Mucho más. Me quedan 11 minutos al equipo Merengue. 11 minutos para lograr el ascenso. Primera división lo gana 2 a 0. Uruguay Montevideo va a sacar desde el lateral. La luz reitero está subiendo a primera. Todo porque empató cerro y 2 a 12 clásico frente a Rampla. Ya subió Racing. Un campeonato de la B en verde y blanco. Va a unir el lateral por parte de Uruguay Montevideo. Balón que va a caer en el corazón del área. La está peleando y la va a buscar el jugador Avilés. Va a unir el lateral. Balón que cae sobre el punto penal. Rechaza. El Merengue no puede. Le quedó Avilés. Tocaron sobre el segundo palo. Atención. Puede estar. El toque al medio. Y la sacó de los Martínez. Y Salvador Edal Martínez termina mandando la pelota al córner. Va a unir otro centro por parte de Uruguay Montevideo. Atención. Uruguay está necesitado. Buscará, mejor dicho, el gol ahora. Lo encontrará. Va a unir el centro. Lo sabremos a continuación. Suba el volumen de la radio que puede seguir habiendo novedades. Va a unir el centro por parte del equipo celeste. Se defiende la luz. Balón al punto penal. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay Montevideo apareció para empujarla con lo justo Villacaba. Y termina mandándola a guardar el equipo de Uruguay Montevideo. El centro en el corazón del área. Una falla defensiva. Y Uruguay le dice a la luz. Enfrente mío. No vas a subir y no me voy a rendir. Uruguay Montevideo. Uno. La luz. Dos. Uruguay se pone partido. Dos cabezazos en el área. Son gol. A veces se da la excepción. Pero en esta termina concretándose la jugada. El cabezazo primero es de Matías Quiroga. Sobre el punto penal. Y el que aparece sobre el área chica es Juan Biacaba. El número 16 que entró hace unos instantes al campo de juego. Bueno. Apareció suelto. Sin la marca de ningún jugador de la luz. Logró conectar de cabeza. Vencer las manos de Johnny Da Silva. Y en 81 minutos. Pretende Uruguay Montevideo otra vez ponerse en partido. Que ahora pierde 2 a 1. Sport. 8.90 más. Mucho más. El tipo de jugadas. El pelotazo en largo. Estamos entrando en los últimos 3 minutos. Pelea Uruguay Montevideo que no se rinde. Despeja la luz. El balón lentamente se va perdiendo afuera. Uruguay Montevideo sigue luchando. Va a venir a un lateral por parte de la luz. Uruguay. Mejor dicho por la parte de Uruguay. Se defiende la luz. La luz que busca el ascenso. Otra vez sufriendo. Si no se sufre no se va. Le dice el hincha. Merengue. Como aquella jornada en el Francini de noviembre. Balón que está peleando Uruguay Montevideo. Mete en el centro al área. Johnny. Johnny Da Silva. Se va a quedar con la pelota Johnny. Va caminando con ella. La atrapa y se tira. Se tira Johnny Da Silva y la abraza. Minuto 49. Estamos en la recta final. Atención. Este equipo de la luz que empieza a festejar a lo largo y ancho del país. Este equipo Merengue que empieza a saborear el ascenso. Otra sal que ha llegado al fútbol. En este caso de la mano de Puente. De Porto. De Mesones. Para tratar de buscar el ascenso a primera división. Acá lo va a buscar Cardoso. Van peinando sobre el sector izquierdo. La va cuidando el equipo Merengue. Van metiendo el taco. El balón se va perdiendo afuera. La tirada para la luz. Un la luz que está disfrutando un momento histórico. Como fue aquella fundación en el almacén de Don Faustino. Cuando no había luz. Cuando no había luz en todo el barrio. Los aires puros apareció en la ilusión. Que era esa propia almacén que tenía luz propia. Y de ahí creció este equipo. Y nació la luz que tiene luz propia. Y que sube a primera división en este momento. Porque queda muy poco. Porque Uruguay parece no darle el tiempo. Y la luz protege a su equipo con esto. Con el tiempo jugando a su favor. Hay cambio en el Merengue. Sí señor. Se retira la cobra Luis Machado a la cancha. Con la número 18. Se viene Emanuel Fuentes. Se viene Emanuel Fuentes. Es hombre responsable. Y uno que ingresa. Ingresa en la diluatría de este equipo de la luz. Lo suma Jorida Silva. Que a partir de ahora es ídolo en el arco. Y lo suma Cardoso. Y reclutó a Edgar Martínez desde el lado jubilado. Se podría decir del fútbol. Para volver a jugar. De ser entrenador para jugar. De volver por su hermano. Y mirá si hay una sonrisa desde el cielo de Willy para Edgar. Porque la luz está subiendo con Edgar Martínez. Porque lo fue a buscar el Tata. Que tuvo su revancha. Que ingresa también a los ídolos. Junto a Pablo Porcile. Con Quintana. Con Tiago. Que ha sido una gran figura. Ramírez del gol. Acá la tiene Uruguay Montevideo. Que quiere impedir que estos héroes crezcan hoy. Y que tengan que estirarse en el campeonato a la hora de festejar. Porque la tiene por la. El arroba a la luz. Le vuelve a quedar otra vez Uruguay Montevideo. Van jugando hacia el medio. Intentarán meter la pelota en el área. Va para Avilés. Se defiende a Martínez. Balón sobre el segundo palo. Con Rosa se va afuera. Se va afuera. Y la luz sigue colocando hombres en su historia. Uniéndose a lo que hizo Rivero. A lo que hizo el gringo. A lo que hizo Diego Rosas. A lo que hizo Dos Pasos. Hoy Jolida Silva capaz que no tiene el récord de Carvallo. Pero reitero se une a ese sitial de gloria. Se une a jugadores que han llegado. Como el caricho de Pablo Faúndez. Se une a otros que han hecho historia. Como Enzo Castillo. Desde la C hasta la A. Sin olvidar a un hombre que jugó en este campeonato. Y se fue. Como Jonathan Pires. Porque hizo un gol importantísimo. Que sin ese gol. Esa historia no existía. Y se une a Julio Fuentes. Un entrenador al cual lo acusaron de vende humo. Al cual le dijeron de todo. Y que realmente hasta el final. Pone a su equipo en el sufrimiento. En el agua. El cuello. Es verdad. Porque tiene una propuesta. Que es de respuesta. Y tiene la respuesta más importante. En esta última pelota. En el centro. Al área que va a caer. De la mano del rayo. Federico Díaz. Sube Carlito Techera. Le prende al arco. Díaz. Sobre el segundo palo. Salió mal nacido. Va a sacar todos los pulmones. Y el grito. De que la luz es de primera. Final del partido. La luz es de primera. El merengue hace historia. El merengue. Otra vez. Coloca un símbolo más. En la historia del fútbol. El uruguayo. Ese que le faltaba. De los pocos equipos. En el fútbol uruguayo. Que han subido. De la C a la B. Y de la B a la A. Tan rápido. Un equipo que hace un tiempo atrás. La habían embargado. La habían sacado. Su estadio. Que solamente queda en el recuerdo del hincha. Un estadio. Un estadio que hoy en ese no sitial que hoy no tiene. Sabe que la luz vuelve al fútbol de primera división. Un hincha verde y blanco que aparece en la tribuna colgado. Abrazándose a sus jugadores. Y sí. La luz logró un milagro. La luz logró eso que en el fútbol pasa cada mil años. Que un equipo. Que un equipo que nadie daba por nada. Logre el ascenso a primera división. Hoy la luz vuelve. Vuelve a colocarse en un sitial alto del fútbol uruguayo. Como pasó hace un año. Hoy el merengue. Hoy el merengue escupe y escupe. Vuelve a colocarse en una jornada histórica de festejos por la noche en el trócoli. La luz. La luz de primera división. Que suene ese himno bien fuerte del merengue. Que se inaugura. Que se inaugura con el ascenso a primera división. Vamos muchachos adelante. Grita la hinchada con fervor. Y once leones se debaten. Once leones que le dan el ascenso a la luz a primera división. ¿Y por qué Mauricio Rocioto? Y bueno, porque fue el equipo que entendió que la clave estaba en el competencia. En esa competencia tan espectacular que hizo el conjunto que dirige técnicamente Fuentes. Termina sacando la diferencia en el resto del campeonato. Y después fue jugando como en el ajedrez. Pieza por pieza. Ficha por ficha. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Por dónde puedo ir comiendo? ¿Qué es lo que mejor me va a ir llevando para el rumbo del campeonato? Y poder ilusionarme. Que merecido un equipo que nadie lo tenía como candidato. Que sigue marcando esa ruptura de lo que pueden ser los candidatos en el campeonato. Ya lo hizo Villa Española. Ya lo hizo Alvin la temporada pasada. Este año lo hace el equipo de la luz. Termina siendo un justo equipo que sube a primera división porque tuvo todo. Porque tuvo sincronización en la cancha. Porque entendió cuál era el papel que debía jugar. Porque nunca se mareó con las luces. Porque en los momentos que había que taparse los oídos para escuchar las críticas. Pero también para escuchar los aplausos. Lo hizo y siempre se concentró en lo que tenía que hacer adentro de la cancha. La luz tiene un técnico que es un estratega puro. Lo dijo él. Yo soy estratega. No soy bicho. Y estratega es que tenés que entender cada partido. Jugarlo como una final. Cuáles son los puntos altos. Cuáles son los puntos bajos. De tus rivales y los tuyos. Contrarrestarlo de la mejor manera. Y bueno. La luz tuvo todo eso. Siempre encontró la armonía. Siempre encontró los momentos para sacar lo mejor de sí. Y hoy termina siendo historia. La luz es otro de los equipos que merecía estar en primera división. Al igual que Racing. Y que de forma anticipada lo termina consiguiendo. La luz que festeja la mitad del campo de juego. Volcándose el chévere. Una tribuna que realmente brilla.